Hola y gracias por estar ahí. Voy a tratar el tema hoy de los apegos. ¿Qué son los apegos y cómo liberarnos? ¿Cómo podemos entonar con absoluta sinceridad ese gracias, te dejo ir, suspiro de alivio? Porque realmente soltar alivia. Siempre en los vídeos suelo recomendaros algún libro y a veces leo párrafos de los libros que os recomiendo. Hoy también voy a estar leyendo de un libro, pero en esta ocasión de mi libro. Este libro que acabo de publicar, llevan dos semanitas a la venta, El hijo aprender a amarme, sana tu niño interior, sana tu vida. Un libro en el que trato muchos temas del niño interior. La verdad que sigo un poco el orden que yo sigo en mis cursos. Es un libro absolutamente práctico y lo podéis encontrar en España, en cualquier librería. Y en Latinoamérica tardará un poquito más el libro físico, pero en versión Kindle, en Amazon, puede comprarse en cualquier país. Entonces, vamos al tema. ¿Qué son los apegos? Un apego es una dependencia. Puede llegar a ser también una obsesión. Es esperar que alguien me dé el amor, apoyo, reconocimiento, comprensión que yo no sé darme. Es tu niño interior que, como tú no le haces caso, busca la atención fuera. De pequeños siempre mirábamos, buscábamos, mejor dicho, la mirada de nuestros padres. Y como en muchas ocasiones no la encontrábamos, padres, otras figuras de autoridad, pero la atención del niño prácticamente está en los papás, cuando somos pequeños. Como en muchas ocasiones no la encontrábamos, de alguna forma se nos ha quedado ese patrón. Yo sigo buscando la mirada fuera, la atención fuera, en vez de mirar yo a mi niño interior, de darme yo, amor, apoyo, reconocimiento. Voy buscando fuera que lo hagan, buscando la mirada del otro, que es lo que hacíamos de pequeños. Y de pequeños realmente éramos dependientes, éramos pequeños, dependíamos. De nuestros padres, figuras de autoridad, abuelos, hermanos, pero ahora hemos crecido. Y es importante soltar este tipo de relaciones, que en muchas ocasiones son relaciones incluso tormentosas, donde hay conflictos y donde uno sufre y lo pasa mal. Hemos de aprender a amar siendo libres. Te elijo, pero no te necesito. Y en los apegos hay una necesidad de la otra persona incluso para sentirte vivo. Lo primero es resignificar conceptos. Cuando hablamos de soltar, ya a la palabra le damos una connotación negativa. Qué difícil es soltar, me da miedo, me voy a quedar solo. No nos gusta este término de soltar, cómo lo hago. Bien, vamos a resignificar conceptos. Soltar no es perder nada. Soltar es dejar espacio vacío para que algo correcto y perfecto para ti entre a tu vida. Y de hecho, esto es muy importante, decírselo al niño interior. Literalmente le podéis decir, que lo tengo aquí apuntado, soltar es dejar espacio para que algo nuevo o alguien nuevo en esta ocasión y más adecuado para nosotros entre a nuestra vida. Estamos avanzando. Alegrémonos por ello. No estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. Luego iré ordenando los ejercicios que os recomiendo. Pero decirle estas palabras a tu niño interior es importante y quitar esa connotación negativa de soltar como algo que cuesta mucho, que es un peso. Lleva su proceso, es cierto, pero puede conseguirse. En vez de, qué duro soltar, qué liberador soltar. Y además, mi autoestima ha crecido con este proceso y ha aprendido a quererme. Entonces, vamos a resignificar y quitarle esa carga negativa a la palabra que tiene soltar. Sigamos viendo conceptos. Soltar, aquí yo lo estoy llevando a relaciones personales, pero especialmente la pareja, un amor romántico, una amistad. Pero realmente, el niño interior no intenta llenar vacíos solamente con personas. El niño interior herido puede intentar llenar vacíos con cualquier cosa. Con comida, con drogas, con sexo, con poder, con dinero. Todo empieza a cambiar cuando, como decía al principio, yo empiezo a darme amor, a darme apoyo, a darme reconocimiento. A dejar de buscar fuera, a llenar ese vacío de amor. Ahí va a haber un cambio significativo. Incluso uno puede mantenerse apegado a una relación que ya acabó. Pero ya acabó hace muchos años. Quizá hay una relación que acabó hace 10 años y tú sigues ahí, apegado a esa relación y la has idealizado. Que es un punto del que yo voy a hablar también, que es muy importante la idealización. Es muy importante cerrar ciclos después de una relación. Si quizá no he acabado de soltar la relación anterior y me voy a otra. Entonces proyecto el resentimiento, la culpa, el miedo a que me hagan daño en la siguiente relación, etc. Todo esto es lo que vamos a ir viendo. Voy a leer un extracto de mi libro, El niño herido en la relación de pareja. Las relaciones amorosas que atraemos y nuestra manera de vivir dichas relaciones dependen de nuestra experiencia de la infancia. Más lo ha acontecido, por supuesto, en la vida adulta. Si un niño se siente amado incondicionalmente por sus cuidadores, especialmente papá y mamá, sentirá la seguridad de que estas figuras estarán disponibles siempre que lo necesiten. El niño aprende a sentirse seguro y querido, confiando en sí mismo y en los demás y en la vida. Cuando un niño es amado, se le da apoyo, reconocimiento, afecto, atención. El niño aprende a confiar en sí mismo. El niño confía en los demás, confía en la vida, porque es un niño con una confianza que proviene de ese corazón que tiene lleno de amor, ese corazón abierto. Pero en muchas ocasiones sabemos que no ha sido así y no nos hemos sentido queridos, atendidos, etc. Sigo leyendo, somos conscientes de que en muchas ocasiones no es así y las carencias de la infancia salen a reducir en la relación de pareja porque nos conecta directamente con nuestros primeros cuidadores, los padres. La relación con los padres tiene que ver mucho con las relaciones de pareja. Las heridas pendientes de resolver con los padres se proyectan en la relación de pareja. Por ejemplo, puede darse el caso de un progenitor violento, agresivo, la hija sentirá la falta de cariño y la hostilidad y puede buscar un modelo similar en pareja, es decir, un hombre agresivo. O puede irse al opuesto, un hombre sumiso. Pero en ambos casos es una imitación tal cual, hombre agresivo como papá, hombre sumiso como papá. Tú dices, no, esto es lo contrario, yo no he buscado a mi padre. Es lo mismo, pero por rebelión. Se pueden también, lo explico mejor, buscar modelos contrarios y la hija buscará un hombre demasiado sumiso y carente de iniciativa. Pero no olvidemos que una elección hacia lo contrario sigue siendo una repetición, en este caso, por rebelión. Esto es como cuando yo explico los rasgos de comportamientos en alguno de mis talleres. Tú puedes decir, para que se entienda, mi padre era muy tacaño, pero yo no soy como mi padre, yo al contrario, yo soy un despilfarrador. Bueno, has imitado un rasgo de comportamiento, pero no tal cual, no en el tacaño, sino te has ido por rebelión al polo opuesto que tampoco es sano. Ni ser tacaño, ni ser despilfarrador, buscar ese punto medio. Entonces, esto es lo mismo. ¿Me voy a un hombre igual que papá o una mujer o me voy a lo contrario que papá? Pero en el fondo es lo mismo. Imitación tal cual o imitación por rebelión. Como decía Freud, es un intento desesperado de solucionar ese trauma atrayendo personas con las que se active, ese trauma con los padres, ¿entiende? Con las que se active para darle un final diferente. Es como que la pareja nos muestra las heridas pendientes sin resolver con los progenitores. De hecho, un punto importante para tener relaciones de pareja armoniosas, no estar ahí apegado, con relaciones que son tormentosas, es tener una relación sana con los padres, el primer hombre y la primera mujer de nuestra vida. Sigamos indagando en la relación de pareja y sigo leyendo alguna cosita y la explico. ¿Qué no es tu pareja? Primero veamos lo que no es una relación de pareja. Tu pareja no es quien llenará tus vacíos de falta de amor propio, abandono, rechazo, soledad. Nadie puede llenar tus vacíos por ti. Esto a nuestro niño interior herido no le gusta oírlo, pero es la realidad. Nadie puede llenar nuestros vacíos de amor. Los tenemos que llenar nosotros, los demás nos pueden ayudar, pero es un trabajo interno que consiste en, como decía al principio, en mirarte dentro, en abrazar a ese niño, en darle apoyo a ese niño, reconocimiento, comprensión, etc. Entonces no, tu pareja no va a llenar tus vacíos. Las relaciones de pareja no nos libran del dolor. Solo sanar las heridas pendientes es lo que nos libera del dolor reprimido. Y como digo, la pareja está íntimamente relacionada con los primeros vínculos del niño que son los padres. Después también experiencias que no se hayan podido pasar en la vida adulta, por supuesto. Una persona puede tener un gran miedo al amor porque lo ha pasado mal en anteriores relaciones y de alguna forma ya te cierras. Es como no quiero saber nada. No quiero. Pero en realidad el origen de muchos conflictos en la pareja, de casi todos, está en la infancia y en los primeros vínculos del niño con los padres. Tu pareja tampoco es tu madre, ni tu padre, ni tú eres su padre o su madre. Has sido padre o madre, te pregunto, que sería has sido padre o madre cuidador o has sido hijo o hija en una relación. Es decir, dependiente emocional porque es el tándem perfecto, el cuidador y el dependiente. Yo te cuido y así tú no te vas y yo tengo a mi niño interior aquí tranquilito y tú me cuidas porque yo no sé cuidarme y así tengo a mi niño interior aquí tranquilito. Un tándem perfecto en pareja, cuidador, dependiente emocional pero que no funciona al final. Imaginemos que habla el niño interior de una persona con el patrón de cuidador. Yo soy el responsable de los sentimientos de mi pareja. Depende de mí hacer que mi pareja sea feliz aunque para ello tenga que olvidarme de mí mismo. Su bienestar emocional es más importante que el mío. Realmente hay que mirar esto con compasión y si alguien se siente identificado con este papel de cuidador, bueno, es lo que hacemos lo que podemos con nuestras heridas hasta que ya empezamos a mirar dentro y a resolver y a tomar conciencia porque muchas veces uno lo ve normal esto. No se plantea si estoy en un papel de cuidador pero cuando empezamos a mirar dentro a escucharnos es cuando podemos ver que es necesario hacer cambios. Imaginemos que habla ahora el niño herido de una persona con el patrón de dependiente emocional. Cuídame tú, yo no puedo. Yo no puedo cuidar de mí mismo, necesito que alguien cuide de mí, mi felicidad depende de ti. En ambos casos el niño interior entra en pánico cuando la pareja nos da señales de que puede dejar la relación. Tememos al abandono porque creemos que no podremos sobrevivir sin el otro. Una cosa muy importante que hay que decirle al niño es hemos crecido, ya no somos dependientes como he dicho al principio del vídeo. Cuando éramos pequeñitos éramos dependientes de papá y mamá. El niño no se vale por sí mismo. Pero ahora somos adultos, hemos crecido. Esto también es muy importante decírselo a tu niño interior. Hemos crecido, cariño. Ya no necesitamos a nadie, ya no debemos, ya no tenemos que basar nuestro bienestar emocional en otro. Agradecemos todo el amor que nos venga de los demás, todo el reconocimiento, gracias. Pero yo estoy contigo, yo estoy aquí, el tiempo ha pasado, los personajes son otros, ya no eres un ser indefenso ante ellos, ahora cuentas conmigo, etc. A mí siempre me gusta decir con el tema del amor de pareja es el amor de mi presente. Porque además esto hay que tenerlo en cuenta, es el amor de mi presente. No desde la desconfianza, desde el no apegarte. Y sabiendo que la vida es cambio, que las relaciones vienen y van, que hay relaciones que pueden durar toda la vida, pero algunas, muchas de ellas no. Entonces, la vida es cambio, es el amor de mi presente, son cosas importantes que nuestro niño interior, el niño interior es la parte emocional, se relaciona con esas emociones reprimidas de la infancia, que siguen repitiéndose en la vida adulta, mucha información que hay ahí guardada, por eso también se relaciona el niño interior con el inconsciente. estas frases son importantes. La vida es cambio, es el amor de mi presente y decirle mucho a tu niño interior, hemos crecido, cuentas conmigo, el tiempo ha pasado. Y otra frase muy importante para tu niño interior, la única persona a la que nunca perderás es a mí. Porque como digo, las relaciones vienen y van, pero tú siempre vas a estar contigo mismo. Tu niño interior siempre va a tener un adulto ahí presente, si es que te haces cargo de ese niño, de esa parte emocional de darte amor, apoyo, reconocimiento, siempre va a poder contar contigo. Entonces, esto es importante que nuestro niño interior lo sepa para ir cambiando la información del inconsciente y reprogramándonos y dándonos cuenta que tenemos recursos de sobra como adultos que somos para soltar relaciones y para que las relaciones que vivamos no sean desde el apego sino desde la libertad absoluta. Sin obsesiones, sin manipulaciones, sin posesividad, etcétera. Eso es una relación de dos adultos con sus niños interiores que eligen amarse pero que no se necesitan y que además cada uno de ellos se hace cargo de resolver sus heridas pendientes. Y tu pareja te puede acompañar también en el proceso y echar una mano, pero que cada adulto se haga cargo de las heridas de su niño interior y no proyectarlas en pareja que es algo muy común. Seguimos con el tema de los apegos. Bueno, como decía, puede haber relaciones, personas, mejor dicho, que siguen apegadas a una relación que ya acabó. Yo a veces he visto incluso personas que después de un divorcio de 20 años, 20 años, no han querido saber nada más del amor, absolutamente nada más y tú puedes decir, bueno, porque se les ha quedado un miedo ahí, les han hecho daño, les ha dejado la pareja, su expareja, entonces tienen daño, tienen dolor, no quieren volver a... se cierra el corazón. Sí, es uno de los motivos. Pero también en muchos de estos ejemplos, en este caso y muchos que he escuchado, es como que siga habiendo un apego. No, bueno, yo me divorcé hace 20 años pero casi todos los días veo a mi expareja, ya nunca he vuelto a rehacer mi vida. Puede ser el dolor, como digo, se te ha quedado ahí un miedo a que te hagan daño pero también puede ser que no se ha cerrado el ciclo y también puede ser la idealización que son puntos claves que vamos a ver ahora para soltar una relación. Sigo leyendo. Pudiendo haber pasado varios años y seguir vivo un sentimiento hacia una relación que ya acabó ya que hay situaciones o vivencias que marcan a una persona con intensidad. Manteniendo vivo el recuerdo de ese añorado amor lo cual es incompatible para encontrar la felicidad junto a otra persona. De ahí la importancia de cerrar bien las separaciones es decir, aceptar que dicha relación ya terminó y afrontar el proceso de duelo. Se hace necesario adaptarnos emocionalmente a la nueva situación elaborando un duelo que es un proceso natural necesario y liberador. Aquí grabé en este canal un vídeo de cómo cerrar ciclos en las relaciones de pareja y os puede venir muy bien para complementar este punto. Pero a veces uno sigue apegado a un recuerdo a una fantasía a una relación del pasado y te estás negando el poder tener el poder crear un vínculo de pareja con otra persona. te has cerrado la intimidad con otra persona sigues apegado ahí y muchas veces es una estrategia de me han hecho daño con lo cual me cierra el amor y yo sigo ahí apegado idealizando con mi fantasía de que esta persona va a volver porque es una forma de protegerme también porque en el fondo yo sé que no va a volver pero inconscientemente me sirve para tener ciertos pensamientos idealizaciones y ahí sigo apegado a ese recuerdo cuando en realidad la relación ya ha terminado pero no lo quiero ver. Entonces cerrar los ciclos es clave porque hay muchas personas que hacen lo contrario no es que estés 20 años y no estés con pareja te aísles del amor es que rápidamente te vas a otra relación a ver quién puede ahora porque tu niño interior tiene mucho dolor y por favor que alguien me ayude a sanar este dolor es que lo tienes que hacer tú tienes que elaborar tu duelo y evitar proyectar resentimientos miedos culpas desconfianzas celos en la próxima relación pero en muchas ocasiones lo hacemos seamos compasivos con nosotros empalmamos una relación con otra rápidamente ¿por qué? porque necesito que alguien me alivie este dolor porque yo no lo estoy atendiendo entonces el niño interior herido ya va buscando a ver quién me ve ahora date un tiempo para cerrar ese ciclo para sentir esas emociones dolorosas hacer tu duelo tu análisis incluso de si repites algún patrón en relaciones y en el momento correcto y perfecto estarás abierto otra vez al amor sin proyectar viejas heridas en la futura relación y seguro que mucho más sabio y mucho más preparado para una relación armoniosa los ciclos siempre se cierran como comenté en ese vídeo con aceptación ya acabó sea una relación sea un trabajo una etapa de la vida con perdón a mí mismo y al otro y con gratitud por el tiempo compartido en este caso que estamos hablando de relaciones perdón ya sabemos que nadie nos hace nada nos hacemos daño a través de los demás pero a veces hay resentimientos una emoción humana y uno puede tener ahí esas emociones de rabia que es necesario sacar soltar liberar para después ver la relación de una forma mucho más objetiva no estar en el resentimiento en la culpa y que puedas llegar a entonar esas palabras como decía al principio gracias te dejo ir te deseo lo mejor vamos con la idealización una de las razones que a veces está más detrás de los apegos para soltar relaciones se hace de vital importancia evitar la idealización esa huida de la realidad donde inventamos al otro para que cumpla con nuestra expectativa solo vemos sus virtudes pero exagerándolas pero exagerándolas me estaba riendo porque bueno la idealización es parte del enamoramiento ahí no hay bueno pues el razonamiento pues no está está nublado entonces bueno pues inventamos al otro no lo vemos realmente como es es una bueno es un proceso normal en esta fase de enamoramiento pero eso no quiere decir que después la relación no pueda bueno pues no pueda florecer y convertirse en una relación de amor de verdad de lealtad de que ames a la otra persona con sus fortalezas y sus debilidades porque las ves las ves todas pero las amas y no intentas cambiar al otro pero en el enamoramiento pues el razonamiento está nublado entonces bueno más que enamorarme de ti me enamoro de la fantasía que yo he creado de ti bueno entonces con el tiempo la persona va despertando de su letanía y se hacen evidentes características ajenas a nuestro ideal lo que causa rabia desilusión frustración se culpabiliza al otro por no cumplir con nuestras fantasías mentales cuando se trata de responsabilizarnos por haber creado un ideal que tiene poco o nada que ver con el otro la idealización ya comienza con las primeras figuras parentales con papá y mamá yo ya los idealizo los idealizamos el niño los idealiza y después seguimos con ese con ese programa con ese hábito el verdadero problema de una idealización insana es cuando una persona idealiza hasta el extremo de quedarse apegado a ese espejismo y nadie está a la altura negándose la posibilidad de un amor de un amor real sano y gratificante porque aunque soltar puede doler más duele quedarse aferrado a una quimera a una fantasía que realmente no existe y estar ahí estancado y atascado entonces la idealización si hay algún apego alguna relación que soltar no lo habrás idealizado un poquito a esa persona pregúntatelo sigo leyendo y como explica la neurociencia cuando una persona se enamora se crean neurocircuitos muy resistentes y esta es una de las causas por las cuales puede resultar más complicado desvincularse de esa persona una vez que termina la relación digamos que hay casi una una adicción ¿no? ahí importante igual que podemos ser adictos a otras cosas también a esa persona esto hay que saberlo y saber que es un proceso normal y que bueno que va a llevar su proceso el desintoxicarte de esa persona poco a poco entonces vamos a ver después de hecha esta exposición a veces también hay que tener cuidado algo que no ayuda a soltar una relación o a estar ahí en una relación que no quieres estar es la culpa cuidado con esto es que esta persona se ha portado muy bien conmigo es que como le voy a hacer yo esto bueno te estoy agradecido pero no te debo nada tú puedes estar muy agradecido a una persona pero no sentirte en deuda con ella igual que si yo hago un favor nadie está en deuda conmigo lo he hecho porque he querido porque es un pensamiento egoico el estar en deuda porque es que me ha ayudado mucho bueno suelta suelta porque nadie se merece que alguien esté con esa persona por pena como te voy a dejar me sentiría culpable entonces la culpa en muchas ocasiones también está detrás de que a una persona le cueste dejar una relación soltarla lo quería decir pero volvemos al tema de los apegos ejercicios primero aceptar que estás apegado la sinceridad es el requisito primordial para avanzar dejar de inventarnos cuentos de decirnos mentiras y decir bueno yo tengo un apego con esta persona lo acepto lo reconozco porque aceptación es igual a cambio cuando uno se da cuenta ya puede empezar a hacer los cambios oportunos y ya puede empezar ese proceso de soltar pero si me miento a mí mismo diciendo no es que es mi alma gemela es el amor de mi vida yo sé que me quiero aunque sufro un montón pero no realmente no hay que ver esto y sobre todo cuando es una relación desequilibrada como decíamos al principio tormentosa que estás sufriendo que estás ahí anclado estancado que no avanzas eso es lo que tú te mereces de verdad entonces aceptarlo no pasa nada no se ha podido pasar a todos es algo normal es el niño y hay que mirarse con compasión a uno mismo que vacío llena mi apego siempre llena un vacío de amor propio cuando uno empieza a quererse a sí mismo realmente ya no necesitas a los demás agradeces su compañía no estamos aquí para estar en una isla desierta como digo siempre ni es sano estar siempre solo lógicamente necesitamos relacionarnos pero que no basemos nuestra felicidad toda nuestra felicidad en una persona entonces qué vacío llena mi apego tercero qué pensamientos limitantes hay detrás de mi apego es que me quedaré solo miedo a la soledad a mí quién me va a querer un autoconcepto muy pobre que piensas que no te va a querer nadie entonces aguantas incluso en una relación que no te aporta nada qué pensamientos hay cómo le voy a dejar lo que decía ahora con todo lo que ha hecho por mí qué hay detrás de ese apego nunca encontraré una persona tan maravillosa como como ella o como él él es la persona que siempre soñé la idealización algún día volverá no he cerrado el ciclo tengo resentimiento qué es lo que hay detrás esta pregunta es importante puedes decirle como decía al principio lo repaso esto a tu niño interior o algo parecido como tú sientas soltar no es perder nada soltar es dejar espacio para que algo nuevo y más adecuado para nosotros entre a nuestra vida estamos avanzando alegrémonos por ello no estás solo no estás sola yo estoy contigo nos merecemos a alguien que nos valore es que te lo mereces que valore la belleza de nuestra alma que nos reconozca que nos trate con respeto no nos vamos a conformar con menos vale es mucho pequeño vale es mucho pequeña entonces cambiar ese diálogo interno sustituirlo por estas frases o las que tú sientas y no decirte es que a mí quién me va a querer no valgo nada etcétera etcétera porque eso sigues ahí alimentando ese apego y por miedo a estar solo a que no te quiera nadie pues estás ahí bloqueado y estancado como decíamos pon la intención firme de soltar la intención es la fuerza creadora más grande que existe una intención sincera elijo soltar aunque no sepas cómo pero ya la intención da el impulso al alma para que el camino se abra y ya verás que las cosas empiezan a pasar hay un cambio de percepción llegan los recursos las ideas las causalidades ves algo de esa persona que no habías visto se cae la idealización no lo sé pero cuando uno pone la intención sincera las cosas empiezan a ocurrir entonces ponla sinceramente y para poner una intención sincera siempre uno tiene que encontrar su motivación ¿cuál es tu motivación? ¿cuál es tu motivación para soltar? uno puede decir dejar de estar sufriendo porque lo paso muy mal con esta relación cuando se acerca estoy bien pero cuando se aleja sufro no me siento respetado ¿cuál es tu motivación? me gustaría soltar ya de una vez hacer mi trabajo personal mi proceso personal de quererme más y atraer una relación de pareja armoniosa en el momento correcto y perfecto sin forzar nada si es tu deseo tener una pareja la tendrás pero primero ese proceso interno para después poder relacionarte con otra pareja de otra forma si es tu deseo el tener una pareja distancia autocontrol si hay una relación que quieres soltar en muchas ocasiones puedes decir bueno estoy en el proceso pero a veces tengo ganas de llamar a esta persona es mi sentir es mi sentir ¿qué me lo dice? tu sentir o tu niño herido que se siente solo más bien tu niño herido que se siente solo no es tu sentir no es tu voz interior abraza a ese niño cariño estoy contigo no estás solo siente ese dolor emocional que te pueda venir en esos momentos de sentirte abandonado rechazado necesitar que alguien te mire que alguien te haga caso sentirte vivo incluso siente el dolor colócalo en el cuerpo respíralo visualización aquí dejo el enlace liberar el dolor emocional pero autocontrol y distancia que estás todo el día viendo las redes de tu expareja o de la persona a la que has idealizado o que es tu fantasía o lo que sea porque no hay que tener una no tiene que ser una pareja para que haya que soltar una relación pues bueno te va a costar entonces autocontrol hay que ponerse aquí disciplinado con uno mismo pide ayuda a tu esencia divina ayúdame a soltar esta relación tengo la intención sincera dame las fuerzas para hacerlo ponlo debajo del vasito de agua de joponopono soltar que también te va a ayudar esto es como poner la intención luego suceden sincronicidades vienen inspiraciones vamos cambiando la percepción aparece ayuda recursos etcétera busca ilusiones nuevas tu círculo de amigos o busca nuevas amistades nuevas actividades que te hagan ilusión busca la ilusión dentro de ti porque en muchas ocasiones la buscamos fuera es lo que decía hasta sentirnos vivo es como te necesito para sentirme vivo no que puedo hacer yo para traer más alegría a mi vida ahora voy a empezar a sentirme vivo yo viva yo en mi día a día por lo que yo piense diga y haga y los demás que me aporten por supuesto amigos familia maravilloso pareja pero voy a dejar de buscar esa ilusión fuera entonces busca esa ilusión dentro de ti si intuyes que alguna relación todavía no has cerrado el ciclo y por eso hay un poco de apego con una relación pasada etcétera haz el proceso de duelo vete al vídeo que colgué aquí cerrar relaciones cerrar ciclos en relaciones de pareja y haz el proceso de sacar las emociones como he dicho para que al final puedas llegar a que no haya resentimiento ese perdón y también si es una persona que ha compartido el camino contigo y ha habido buenos momentos darle las gracias aunque no lo veas físicamente como dije en ese vídeo de cerrar los ciclos pero hacer es un proceso interno al final tú contigo y desearle lo mejor porque en ocasiones podemos estar cerrando a estas relaciones kármicas hay veces que una persona puede decir es que me cuesta mucho soltar esta relación aunque la persona no está disponible aunque no soy feliz con no me trata bien aunque realmente sé que es un poco idealizado pero me cuesta mucho porque hay algo que siento dentro a un nivel del alma puede ser que sea una relación puede ser tu niño herido pero puede ser que sea una relación kármica que habéis compartido muchas vidas y en esta os habéis encontrado desde el enfoque de un amor romántico entonces ahí pues bueno te puede costar un poquito porque está el alma recuerda pero es lo mismo da igual que sea de otras vidas de esta solamente da igual porque en muchas ocasiones si no se da una relación armoniosa de pareja en este caso con esa alma con la que has compartido otras vidas quizá su finalidad es otra quizá esa alma te está mostrando que es necesario cerrar un ciclo de dolor que puede venir de muy atrás incluso ¿y cómo lo vas a cerrar? perdonando no albergando resentimiento hacia esa persona y deseándole lo mejor y puedes incluso cerrar un ciclo de dolor que viene muy de atrás como digo de muchas otras vidas alguna vez lo he comentado si no me reencarno y otra vez me vuelvo a encontrar a esa alma aunque sea en otros personajes yo soy otro personaje tú eres otro personaje pues nos volvemos a encontrar y otra vez con la misma película los ciclos se cierran definitivamente con perdón y agradecimiento y un ejercicio que funciona muy bien cuando decía pide ayuda a tu esencia divina el vasito de agua imagínate una esfera geometría sagrada una flor de la vida cualquier geometría sagrada esto que tengo yo aquí es una flor de la vida aunque no se ve del todo y cuando te venga el pensamiento de esa persona te introduces dentro o lo puedes hacer más que cuando te venga el pensamiento de esa persona en algún momento de introspección mejor dicho unos minutitos te introduces dentro con la intención en esa esfera introduces a esa persona y es como si la tuvieras enfrente de ti te libero me libero te perdono me perdono porque la geometría sagrada es una frecuencia de orden una expresión gráfica de la divinidad y el hecho de hacer este ejercicio te va a ayudar a soltar sí para acabar voy a leer un poema de un poeta que a mí me gusta mucho mexicano escribía maravillosamente bien Jaime Sabines espero curarme de ti en unos días debo dejar de fumarte de beberte de pensarte es posible siguiendo las prescripciones de la moral en turno me receto tiempo abstinencia y soledad creo que resume muy bien soledad no estamos solos estás con tu niño interior estás con tu esencia divina pero ya me entendéis lo que he querido decir al leer estos maravillosos versos gracias te dejo ir espero que este vídeo te sirva de ayuda y por cierto muchas gracias porque hace poco subí una fotografía también con el librito que estaba yo muy ilusionada porque bueno fui a un centro comercial había salido hacía dos días o tres y con toda la ilusión fui a ver si estaba libre pensando que no iba a estar porque digo bueno pero se han pasado pues se ha ido un miércoles esto era un domingo y fui estaba en un centro comercial y entonces cuando lo vi pues me llevé una sorpresa muy bonita hice una fotografía y la verdad es que he tenido comentarios muy bonitos por aquí también por el canal que subí la fotografía y bueno pues os lo agradezco mucho porque aunque no tengamos que buscar el reconocimiento fuera nos lo tenemos que dar a nosotros mismos se agradece así que gracias gracias y una gracias chau chau